¿Qué es el emprendimiento y la innovación? Y además tenemos un desempleo que está también por sobre el promedio nacional, lo cual nos coloca un desafío bastante mayor para poder alcanzar estos niveles de crecimiento. En particular, nosotros como Corfo hemos estado centrados en generar varias acciones que permitan fomentar el emprendimiento y la innovación. Entonces, dentro de esta octava convocatoria es una de ellas. Además, hemos entregado más y mejor financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. Uno de nuestros objetivos es poder entregar acceso a fuentes de financiamiento a mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas y en mejores condiciones. Y para eso hemos desarrollado dos productos durante este año. Uno es el crédito Corfo Reconstrucción, el cual en esta región hemos logrado colocar 3.000 operaciones en tres meses. Para tener en cuenta y para comparar entre el año 2006 y el año 2009, se colocaron 6.000 operaciones a nivel nacional con garantía de Corfo Reconstrucción, con garantía de Corfo. Ahora han logrado colocar 3.000 solamente en tres meses. Esto ha sido un esfuerzo tremendo, tanto de difusión como de coordinación con todos los actores para poder concretar estos resultados. También hemos inyectado 20 millones de dólares a la sociedad de garantía recíproca, lo cual ha permitido que muchos pequeños y medianos empresarios, nuevos emprendedores y reemprendedores, puedan obtener financiamiento en muchas mejores condiciones, a muchas mejores tasas que se lo hubieran solicitado de forma normal.